¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y cuenta en la UNAM con el PRI de AVE. Tiene diversas disciplinas de las cuales estudió, tales como la medicina, psicología, filosofía, antropología y ecología, en países como Madagascar, ciudades como París, Zúrich y México. Cuenta con un doctorado en antropología social con especialidad en ecología de la Universidad de Zúrich, creó la Secretaría de Desarrollo Ambiental en el Estado de Morelos en 1994, ha publicado cerca de 46 libros, 315 artículos científicos y diversos capítulos en varios libros. Recibió en el año 2005 el Premio de Sor Juana Inés de la Cruz, en 1990 el Premio Internacional de la Cuarta Década de Desarrollo de las Naciones Unidas, el de la Mujer Académica de la UNAM en 1991 y The Woman of the Year en el año 2000. Es una de las autoras principales del panel intergubernamental de cambio climático en el tema de seguridad humana y es miembro del Global Environment and Health Committee, del International Social Science Council. Es coordinadora nacional de la red temática de agua del CONACYT, mejor conocida por la acronomía RETAC, donde ha integrado investigadores de diversos centros de investigación, universidades, dependencias gubernamentales, federales, estatales y sistemas de agua potable locales. Adicionalmente, ha colaborado durante las últimas tres décadas con movimientos campesinos, sociales, de mujeres y ecologistas y es presidenta del Consejo de Asesores de la Universidad Campesina del Sur. Por favor, doctora, si podemos comenzar. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto que todavía a estas horas tardes tengamos un auditorio lleno. Gracias al arquitecto Marcos Masari, me da mucho gusto que lo hayan elegido. Al maestro Raúl Buitrón, con quien tuve el gusto de platicar varias veces sobre este evento. El arquitecto Héctor Ferreiro y al urbanista Enrique Soto por la tan gentil presentación. Y pues, obviamente, muchos de los temas que la arquitecta Sara Topelson comentó, yo puedo profundizar un poco en este campo. No se espanten, quisiera yo tocar estos 12 puntos. Primero, vincularme con los ecosistemas regionales, el bioclima y los ciclos hídricos. Después, sí, profundizar un poco más en un modelo sistémico que hemos desarrollado para entender el agua, el cambio ambiental global y el antropoceno, que es un término que creo que necesitamos utilizar hoy. Bueno, qué es la diferencia con el cambio climático, los desastres hidrometeorológicos, qué significa la seguridad del agua, cuánto agua tenemos en México, los desequilibrios regionales, sociales y ambientales en el agua, la calidad del agua, su potabilización y salud, el cambio climático y los impactos aquí en México, las complejas interrelaciones entre el ambiente y los seres humanos, la urbanización, afortunadamente ya me puedo brincarla porque fue muy ampliamente tratada, y finalmente, algunas políticas públicas donde deberíamos introducir el principio precautorio. Aquí ven, típicamente, un ecosistema regional con bioclima y con un ciclo hídrico. Y pueden ver que todos los ecosistemas están físicamente y biológicamente conectados, o sea, no están solos, tienen interconexiones. Y ven que todos están relacionados con el flujo del agua. Así que constituyen una pieza impresionante y muy importante en el ambiente acuático, pero también en el bienestar de las comunidades. Más tarde hablaríamos de los servicios ambientales. Y por lo tanto, aquí tenemos ya la interrelación más clara. Si yo no tengo vegetación, no tengo evapotranspiración. Junto con la evaporación, forman las nubes, viene la precipitación, viene la infiltración, viene el desarrollo de toda la parte que tenemos. Tenemos los acuíferos que se emiten, tenemos otra vez el ciclo que empieza, y si destruimos esta parte, y es precisamente uno de los temas de la desertificación, empezamos a tener problemas serios con el ciclo hídrico. Y por lo tanto, yo quisiera empezar con el modelo de la gestión sistémica. Y aquí pueden empezar a ver por una parte, ¿qué tenemos aquí en el agua? Por una parte, tenemos las presiones sobre el agua, el uso del agua, tenemos obviamente las expectativas de vida, tenemos los procesos productivos, la urbanización que acabamos de oír, que ya está 73% de nuestro país, pero también tenemos la contaminación como un factor, los cambios en el uso del suelo, o sea, no solamente de lo natural hacia lo agrícola, sino de lo agrícola hacia lo urbano, y de lo urbano frecuentemente hacia procesos desertificados y abandonados. Y finalmente los eventos hidrometeorológicos. Todos estos procesos hacen presión sobre el recurso agua. ¿Y dónde está el agua? En precipitaciones, en acuíferos, o sea, agua subterránea, que es lo más importante para nuestro país, crucial, en los lagos, los embalses, los depósitos, los humedales, el agua biológica que tenemos en cada una de las hojas, que nos hace la evapotranspiración, las aguas residuales que generamos nosotros, los animales, las aguas desaladas, que es parte, por ejemplo, hemos oído hablar de Cabo San Lucas, donde mucho del agua que se usa en la industria es desalada, y finalmente el agua en el suelo. Casi nunca nadie habla del agua en el suelo, que es crucial para poder tenerlo. Y esto nos lleva a un proceso de gestión de agua, con efectos en diferentes usos del agua. Por una parte tenemos el uso doméstico, el agropecuario, en nuestro país el agropecuario usa todavía el 78% del agua, el doméstico un 12% y la industria un 10%. El doméstico se vincula con los servicios. La energía normalmente es agua que se reusa, o sea, este doble o triple propósito, pero también el recreo requiere agua y el agua lo usamos para el transporte. Y finalmente, el tema siempre olvidado, el tema ambiental. O sea, el servicio ambiental es lo más crucial para poder empezar a tener un proceso. Y esto nos lleva a una interacción con demandas de bienestar, de calidad de vida, de aspiraciones, de superación de pobreza, de salud y bienestar, de seguridad del agua, de seguridad ambiental, de seguridad en salud, de trabajo, ingresos y de recreo. Y claro, esto vuelve a interactuar con el uso, pero también nos crea nuevas expectativas y nuevas interacciones. O sea, aquí tenemos un ciclo complejo, interactivo, que está funcionando. Y esto nos lleva a un manejo, una gestión del agua que es crucial. Por una parte, y aquí la flecha grande, la naturaleza. Y me acuerdo cuando hubo el gobierno con el presidente Fox, estuvimos discutiendo la nueva ley del agua y peleamos mucho que la naturaleza, que es el origen, pero como él viene de la parte rural, él dijo la agricultura tiene una prelación superior. Pero, señor presidente, si no le damos agua, la agricultura no tendrá agua y no pudiéramos hacer. Y lo hemos sufrido en estos últimos años, precisamente en las sequías, cuando no hacemos la parte. Entonces, aquí tenemos opciones. ¿Qué significa esto? Son políticas concretas. Y esto nos lleva a la información, a planas y programas, asignaciones de los recursos, a decisiones políticas públicas. Y aquí insisto, las decisiones de políticas públicas no son políticas gubernamentales. Hay una gran distinción. En una política pública, y creo que es crucial para la nueva ley que estamos trabajando en este momento del agua, necesitamos meter los tres actores. Los actores sociales, los actores empresariales y los actores gubernamentales. Los tres tienen que incluir. Y, obviamente, tienen que negociar presiones sociales, tienen que resolver desastres. Y esto nos lleva a fuerzas de cambio que, a su vez, vuelven a interferir en este problema. Pero aquí viene un tema crucial, el tema del cambio ambiental global. Al rato les voy a hablar de lo que es el cambio ambiental global, pero incluyen todos estos factores. Temografía, urbanización, alimentación, organización social, economía, finanzas, política legal, la tecnología y el ambiente y los eventos hidrometeorológicos. O sea, con este sistema, modelo sistémico, pueden ver cómo podemos manejar el agua. Y se dan cuenta que todo lo que hemos hecho hasta ahorita es limitar este modelo, este flujo sistémico. Entonces, aquí viene el segundo tema. ¿Qué es el cambio ambiental global en el antropoceno? Por una parte, el antropoceno, que es cuando el ser humano transforma de tal modo los recursos y los mecanismos naturales para que el impacto sea fuerte en todo este proceso. Entonces, tenemos por una parte la ecosfera, los procesos naturales y tenemos la antropósfera. En la ecosfera tenemos la atmósfera, el cambio climático, tenemos la hidrósfera, donde está todo el agua, la biosfera y finalmente el suelo y la pedósfera, el subsuelo. Y en el lado de la antropósfera tenemos los procesos de urbanización, más de la mitad de la población mundial viven urbes, la economía, el transporte, el crecimiento poblacional, la ciencia y tecnología y la cultura y las identidades de género. Y género entendido no como hombres y mujeres, sino construcción social de la masculinidad y de la feminidad. ¿Cómo hemos llegado a este proceso? ¿Qué ha pasado en la historia? Y es muy interesante si ven cómo toda la evolución de nuestro planeta de cuatro mil millones de años se ha evolucionado. Y miren, aquí aparece el Holoceno. Esta es la parte de los últimos diez mil años después de la última importante glaciación, cuando hemos tenido por primera vez una organización social. y frente a todos estos grandes, aquí, perdón, en una micra, una nada, estaría el Antropoceno. Los últimos cincuenta años en la cual hemos transformado de tal modo los recursos naturales, todos, sin excepción, para llegar a límites de supervivencia de nuestro planeta. Estamos usando en este momento 1.5 veces todos los recursos existentes en el planeta teniendo un solo planeta. Y si seguimos así en 2050, vamos a usar dos y media tierras. ¿De dónde vamos a tomar eso? Hay que cambiar. Entonces, aquí pueden ver otro desarrollo de la sociedad, desde la edad de la piedra hacia el presente y obviamente hacia el proceso que vamos ahorita, hacia un colapso ambiental y un colapso de la sociedad. O sea, si ustedes tienen conciencia que en este momento 1.200 hombres controlen la mitad de la riqueza económica de este planeta, pues, obviamente, vamos hacia un proceso primero de colapso social antes de un colapso ambiental. Pero tenemos alternativas y somos inteligentes y somos muchos. Entonces, hay que empezar a trabajar sistemáticamente hacia la estabilización ambiental y hacia lo que estamos trabajando en este momento en un grupo en la UNAM con otras universidades, hacia una transición sustentable o una sustentabilidad transitoria que podemos llevar a cabo. Entonces, para simplemente insistir que es el cambio ambiental global, es más que el cambio climático, es el componente natural y humano y es una constelación de cambios en muchos dominios. Y claro, el más importante, checan toda la evolución de la humanidad los últimos años, enorme crecimiento poblacional. Simultáneamente, el aumento de los gases de efecto invernadero, básicamente el dióxido de carbono. Obviamente, un claro aumento en la temperatura. Este es un tema crucial con la revolución verde, esta es la fijación natural del nitrógeno y esta es la antropogénico, que fue promovido por la revolución verde, donde somos la cuna con las semillas híbridas que se han y claro, este flujo de nitrógeno antropogénico se ha ido hacia el mar y ha empezado a crear un fenómeno de acidificación. Y aquí está el problema mucho mayor todavía que las emisiones por los coches y por las plantas de generación de energía. El día que el mar expulse todo el reservorio de carbono, este día vamos a tener colapsos fuertes en el sistema tierra. Esto sería un punto de ruptura, o sea, los llamados tipping points que se han comentado a nivel socioambiental. Pero también miren lo que hemos hecho, la pérdida de los bosques tropicales. A mí me tocó trabajar en Tabasco en los 80 cuando en 10 años hemos destruido el 92% de la selva alta pernifolia. Y suelos que duraron 27 millones de años en gestarse y consolidarse, en 3 años por la insolación y la erosión del agua se fueron. O sea, ahí se ve como el ser humano puede en muy poco tiempo destruir lo que no hay que hacer. Y finalmente la destrucción de las especies. Si calculamos comparado con el paleolítico estamos destruyendo en este momento mil veces más especies que la que habíamos que se habían destruido en aquel tiempo. Y si seguimos así tendríamos en el 2100 diez veces más, o sea, diez mil veces más destrucción. Y ahí viene el problema obviamente de muchos de los fenómenos que estamos nosotros causando. y aquí está la pregunta por primera vez en la historia nosotros somos los causantes o sea, los que hacen los daños pero a la vez somos las víctimas de esto por los desastres, por la pérdida de la calidad de vida, por las enfermedades. No sé si tienen conciencia aquí en la Ciudad de México cuánta gente se muere cada año simplemente por las contingencias ambientales de contaminación del aire. 18% de los niños tienen ya problemas de asma casi todos los niños tienen dilatación de bronquios o por ejemplo el tema del agua el modelo que fue tan promovido en el país aguas calientes con modelo de gestión del agua descubrimos cuando hicimos los estudios interdisciplinarios que 18% de los niños tienen daños renales 8% están esperando un trasplante renal este es un modelo sustentable un modelo para el país quisiéramos que nuestros hijos estén en condiciones de diálisis pues no entonces no todo es economía hay muchos otros factores que interfieren en este tipo de tema la desertificación erosión del suelo más de la mitad de nuestros territorios está ya en proceso desertificación el aumento en el nivel del mar tenemos más de 11.000 kilómetros de costas México está altamente expuesto al cambio climático obviamente intrusión del nivel del mar por el aumento en los acuíferos eventos hidrometrológicos podemos ver al rato algunos de los procesos pérdida y erosión de la biodiversidad somos el cuarto país mega biodiverso del mundo hay un compromiso con toda esta biodiversidad y ahorita se está discutiendo si vamos a introducir un maíz transgénico ¿para qué? cuando tenemos cientos de especies adaptadas durante miles de años somos el país de mayor no solamente de origen del maíz sino de adaptación del maíz y de mayor biodiversidad del maíz ¿qué va a pasar cuando contaminamos con transgénicos este maíz? es un patrimonio global ya más no va a ayudar ni siquiera en la productividad ni nada va a enriquecer algunas transnacionales la urbanización caótica pues la acaban de ver migraciones masivas ¿no? la ciudad de México las zonas conurbadas los desastres no hemos hablado de los conflictos hay más de 390 mil conflictos por tierra y por agua en nuestro país todos los cuales 104 son focos rojos o sea ya con muertos y con enfrentamientos armados hay que negociar de otro modo los la pobreza la desigualdad las hambrunas o sea no es una pena en un país que ha dado al mundo la mayor parte de los alimentos tenemos 12 millones de personas que no pueden comer o sea es un tema crucial las nuevas plagas y enfermedades ¿no? gripe aviar ébola etcétera por un mal manejo de todo este tipo de procesos esto les resuma rápidamente todo lo que acabo de decir o sea todos los cambios que hemos tenido durante estos últimos 150 años después pero ven sobre todo desde los últimos 50 años donde tenemos todos los procesos que están subiendo y claro esto nos hace causas efectos o sea impactos aquí tendríamos para América Latina los problemas mayores es obviamente un tema crucial son los huracanes o sea los ciclones que tenemos otro problema son todos los deslizamientos de tierra pero también la desertificación o sea pero México además lo vamos a ver más adelante está más expuesta a otro tipo de procesos y a nivel global pueden ver estos son inundaciones huracanes sequías o sea estos son los eventos hidrometeorológicos más importantes que estamos haciendo y estos son los efectos de epidemias relacionados con este tipo de manejo eso son rápidamente en los últimos de 1900 hasta 2012 los datos por una parte de personas afectadas por desastres y por otra parte los costos y como pueden ver claramente no hay duda estamos con mucho más eventos extremos de lo que habíamos tenido en el pasado y esto claro afecta más personas porque hay más población y hay más población en zonas de alto riesgo y si calculamos que la mitad de la población es pobre no tiene las condiciones para poder crear resiliencia o sea capacidad y es altamente vulnerable pues obviamente es mucho más afectado pero también los costos económicos y aquí no sé si los pueden leer pero lo que dicen son básicamente los grandes terremotos donde tenemos obviamente los últimos más que era Japón pero también tenemos China tenemos Kobe como otro terremoto pero finalmente a nivel global los datos que predominan en este campo son los eventos hidrometeorológicos y esto nos lleva a un tema ético ¿quién emite los gases de efecto invernadero y quiénes lo sufren? Esos son los muertes por efectos del cambio climático como pueden ver África enormemente y esto es lo que emite no hay equidad en este proceso Asia sobre todo la India enormemente aunque ya es un emitor importante América Latina aquí tienen la emisión de Estados Unidos y Canadá y aquí tienen los impactos en América Latina o sea hay una diferencia entre los que sufren los impactos y los que emiten este tipo de procesos y por lo tanto empezamos a hablar con un concepto nuevo que se llama seguridad del agua y seguridad del agua lo estoy entendiendo como ausencia ante amenazas o sea la parte objetivo no quiere inundarme no quiere morirme de sed por falta de agua pero también de miedos o sea que me puede pasar con el agua por ejemplo yo vivo al lado del río Yautepec empieza en Apopocatérete obviamente hace 80 años no había una sola inundación a partir de 80 empieza a haber inundaciones crecientes ahorita tenemos cada año una inundación ¿por qué? el glaciar del popo que se está derritiendo la deforestación por la tala clandestina la invasión en las barrancas la basura que tiramos a los ríos todo esto genera fenómenos complejos que necesitamos manejar de manera integral entonces el agua es crucial para la seguridad ambiental no tendríamos la biodiversidad los servicios ambientales nos da calidad de vida de bienestar los procesos productivos nos conserva los ecosistemas nos da seguridad económica porque permite producir es condición de la seguridad alimentaria si 78% del agua lo usamos estamos hablando de agua virtual el que vendemos por ejemplo que sacamos de los acuíferos de sonora de sinaloa de baja california aguas fósiles por una parte aguas donde ya tenemos intrusión de agua salina pues obviamente no habrá que exportarlo porque son zonas en la cual estamos dando un costo elevadísimo y por lo tanto no hubo otra alternativa en Hermosillo que quitarle a los indígenas yaquis su agua para hacer un acueducto hacia Hermosillo y esto no fue hecho de manera conciliada sino de manera obviamente simplemente quitarle un derecho auténtico a un grupo indígena para transferirlo tenemos una relación con la pobreza no hay duda con las enfermedades y con los desastres entonces aquí lo pueden ver de otro modo todo lo que hace la seguridad del agua lo ecológico lo humano la salud lo alimentario lo animal lo económico lo energético lo político el transporte lo turístico la supervivencia el bienestar el tema de género no hay duda que tanto en nuestro país como en el mundo entero las mujeres somos básicamente responsables del manejo del agua pero también el agua contaminada sufrimos por este tipo de procesos y necesitamos mantener la limpieza ok entonces lo que claro nos interesa a nosotros saber es cuánto agua tenemos en México y es bastante fácil saberlo todos ustedes tienen la extensión del Distrito Federal váyanse a un kilómetro de profundidad este es el agua anualmente disponible que tenemos en México estos son mil quinientos veintidós kilómetros cúbicos y esto más o menos el problema de fondo el setenta y dos por ciento va al ciclo hídrico o sea vuelve a evaporarse y por lo tanto nos vuelve a precipitar ¿no? entonces en promedio tenemos setecientos once milímetros de agua por toda la superficie pero todos sabemos no llueve igual en Baja California que a veces hay zonas donde cada cinco años hay una precipitación que si vamos a la Sierra de Chiapas donde tenemos hay zonas hasta siete mil milímetros por año entonces pues sí hay que manejar de otro modo y el veinticinco el veintisiete punto cinco por ciento está en el sureste y ahí se recibe casi la mitad del agua por año entonces esto nos genera una serie de problemas o sea todos sabemos que el agua es vital para la salud y los ecosistemas no obstante de los veinticuatro ecosistemas existentes en nuestro país quince ya están severamente degradados y deteriorados tenemos pérdida de nutrientes en el suelo erosión desertificación pérdida de la fertilidad natural del suelo por la sobrefertilización o sea obviamente más de la mitad del territorio ya está con algún proceso de enfermedad en términos de suelo tenemos un sobreuso de reservas de agua fresca el acuífero más sobreexplotado del mundo lo tenemos aquí en el bahía de Texcoco 880% de sobreexplotación no sé si han aterrizado recientemente en el aeropuerto por año tienen entre 30 a 50 centímetros de subsidencia por esta enorme sobreexplotación no sé si han visto el lago artificial que se ha creado arriba en Chalco donde yo todavía de joven iba a comprar la mantequilla y la leche porque era lo que se hacía el fin de semana ¿no? ¿qué va a pasar? este es un hundimiento que se ha hecho simplemente por el abatimiento que no está consolidado cuando tengamos una avenida y todo esto se rompa y abajo tenemos a Chalco con 3 millones de habitantes o sea estamos ante peligros enormes creados por nosotros las pérdidas de los bosques tropicales y la urbanización estos son y esto nos genera enormes desequilibrios aquí pueden ver la disponibilidad esta es la zona hiperárida árida semiárida y esta es la zona donde tenemos mucho más precipitación entonces ¿qué nos significa esto? donde tenemos el 31% del agua de todo el año que es toda esta zona vive el 77% de la población y se produce el 87% del PIB o sea este es el desequilibrio de nuestro país ¿dónde tenemos la infraestructura hidroagrícola? acá en la zona donde tenemos falta de agua ¿por qué razón? porque los llamados cachorros de la revolución venían de aquí del norte y de ahí se desarrolló esta parte y además con la exportación era fácil ¿qué tenemos que hacer? para lograr la soberanía y la seguridad alimentaria desarrollar esta zona Chiapas en su tiempo cuando el abuelo era gobernador producía 3 millones de toneladas de maíz ¿por qué no reconvertir estos potteros de canadería extensiva otra vez en procesos? si por ejemplo tuviéramos aquí sistemas de riego mucho menos sofisticado que aquí en el norte mucho más baratos pudiéramos resolver en un año el problema de la importación del maíz de Estados Unidos y quitaríamos no solamente el problema de falta de alimentos sino generaríamos empleos pudiéramos ahorrar 20 30 mil millones de dólares en importaciones y estos lo pudiéramos invertir en desarrollo regional y en muy poco tiempo pudiéramos transformar esta zona en una zona no de marginalidad de pobreza y de migración y de angustia sino en una zona próspera donde tenemos muchos recursos naturales estos son los datos por cierto la mayoría de estos datos vienen de un libro colectivo que hicimos 158 investigadores dentro de la red temática del agua los que están interesados afuera algunos ejemplares en un momento dado aquí pueden ver estos lo que está en rojo son las zonas que están ya en veda aquí tenemos un problema muy particular la península de Yucatán que está enormemente amenazado por el aumento del nivel del mar es un CARS y obviamente el agua no es superficial sino es subterráneo en los llamados cenotes si empieza el nivel del mar a aumentar se mete el agua dulce pues puede convertirse en agua salina entonces ahí hay un peligro propio por eso tiene otro color y aquí tienen el resto que no tiene mucha disponibilidad pero de algún modo pudiera tenerlo estos son los acuíferos que habíamos hablado en este momento 2011 no 2013 perdón ya tenemos 105 acuíferos sobreexplotados o sea hay que rediseñar varios más pero como pueden ver aquí está el problema mayor esta es la mayor sobreexplotación y es normalmente vinculado con la parte aquí habíamos hablado de la sobreexplotación aquí hay problemas serios aquí está el valle de Hermosillo que habíamos hablado también o sea un enorme déficit y donde no hay equilibrio donde el agua se está convirtiendo y esto cuando ustedes diseñan nuevos procesos urbanos nuevos procesos de construcción tienen que pensar cómo manejar el agua y miren hay un tema que realmente es sumamente delicado y creo que necesitamos en la nueva ley que en este momento estamos proponiendo al congreso se está gestando una nueva ley de agua para el país porque la LAN que tenemos no es útil y la universidad entre muchos investigadores nos hemos unidos a hacer una ley ciudadana y yo espero que muchos de ustedes vayan a participar el distrito federal tiene capacidad de autosuficiencia de agua pero no cuando yo meto todo a un drenaje profundo y lo echo afuera y lo mando al mezquital ¿qué hay que hacer? 10.000 infiltradores de agua en las cuencas es una cuenca en dos ríos tenemos suficiente conservar el bosque permitir infiltrar no va a llegar esto fue un lago donde estamos y obviamente cuando llueve mucho y no tengo infiltración pues me inunda entonces nunca el colector que se está haciendo en este momento el famoso emisor poniente que ya nos está costando 27.000 millones que fuera de cualquier proporción ¿no? si hubiéramos hecho el modelo de infiltración de manejo y plantitas de tratamiento varios con infiltradores horizontales pequeños tuviéramos una recuperación más o menos entre 5 a 10 años para tener un equilibrio en el acuífero y pudiéramos manejar de otro modo el agua pero esto implica un modelo distinto de extracción un modelo sustentable de manejo donde cada una de nosotros cada casa tendrá un manejo y aquí los arquitectos juegan con las aguas grises con las aguas negras por ejemplo muchas industrias no necesitan agua potable nuestros doble buses no necesitan agua potable entonces ahí tenemos potencial de jugar con aguas rehusarlos varias veces sanearlos cuidarlos y tener de todos modos la calidad pero esto implica creatividad y aquí ustedes los arquitectos tendrán mucho que hacer en este campo esto es ya las intrusiones de agua salina en los acuíferos o sea aquí hemos destruido ya las aguas dulces ya tenemos agua salada por lo tanto este modelo que precisamente la arquitecta comentó cuidado aquí tenemos problemas severos también en la paz etcétera o sea tenemos mucha intrusión pero chécanle en el sureste empezamos a tener problemas donde tenemos agua porque claro con el aumento del nivel del mar y voy a enseñarles después cuando hablamos del impacto del cambio climático en México unos datos de cómo están las costas erosionados y cómo se están cambiando ¿qué tema les interesa a ustedes fundamentalmente? pues agua limpia hoy día tenemos la compra del agua en botellas antes tomábamos el agua de la llave entonces este es un negocio de miles de millones de pesos que a lo mejor no sería necesario tenerlo pero no todo el mundo tiene agua si checan con servicios de agua entubados tendrían el 87% el 13% es básicamente las zonas rurales en el sureste y obviamente aquí tenemos la parte de proyecciones para 2020 tendríamos un 90% de servicio con todas las inversiones y un 10% sin no tendríamos tantos avances ya que poder resolver en estas comunidades ajenas que mostró la arquitecta es muy difícil proveer de agua limpia a la población estos son modelos que hizo el instituto de postdam que muestran modelos de simulación cómo está la condición del agua qué pasa si vamos hacia un cambio climático en el mejor de los modelos vamos a tener primero una época de mucho más sequía posteriormente tendríamos una pérdida sustancial y finalmente tendríamos un tema de sequía dura o sea hay que adaptarnos a este tipo de problemas eso es lo que no vamos a poder cambiar lo que ya está en la atmósfera lo que ya nos toca entonces más vale que cuidemos entonces el primer tema que antes de ir al tema del cambio climático concreto en México quisiera decir qué es la calidad del agua y por qué razón es tan crucial que tengamos calidad del agua en México y en los países en desarrollo todavía 2.2 millones de personas básicamente niñas se mueren por problemas de falta de agua y el costo social y ambiental por esta agua contaminada es sumamente elevado entonces para ustedes arquitectos qué significa agua potable por una parte tiene que ser obviamente libre de organismos y los organismos son bacterias virus y protozoarios somos países endémicos en paratifoidea en hepatitis en problemas gastrointestinales toda esta parte esto hay que resolverlo pero también y aquí viene un problema grave libre de sustancias tóxicos hablaba yo de aguas calientes del arsénico que tenemos los inorgánicos los orgánicos que son los nuevos los emergentes que tenemos en todos los productos que tenemos en los medicamentos en los esteroides etcétera etcétera todo este tipo de procesos y finalmente queremos que sea de buen sabor de buen olor y de buen color o sea que sea transparente esto es lo que se pide a un agua potable entonces cuáles son las enfermedades relacionadas con el agua en México por una parte tenemos contaminación de arsénica arsénico natural y tenemos ahorita un nuevo problema el arsénico por las minerías entonces tenemos un doble problema que tenemos que resolver y más concesiones a minerías damos más problemas de contaminación vamos a tener además esta sequía que acabamos de pasar en Zacatecas en Durango en Nayarit y hacia el norte en Chihuahua no la hubiéramos tenido si no hubiéramos dado el agua a las minas en lugar de la agricultura y del consumo humano entonces ahí hay competencias fuertes donde hay que ver quién pone mediante una ley un proceso para que pudiéramos manejar correctamente este tipo de agua entonces arsénico es sumamente grave en México pero también las diarreas aunque hemos avanzado como pueden ver en 84 hubo mucho más muertes y diarreas en menores de 5 años que el día de hoy a mí me tocaba potabilizar todo el agua en Morelos y fue importante simplemente un 68% de las diarreas se redujeron entre niños entonces es mucho más eficiente agua limpia que cualquier otro proceso cuando uno está encargado de este tipo de procesos el paludismo con el cambio climático está aumentando el dengue nos está pegando durísimamente y básicamente estamos una vez teniendo dengue el peligro del dengue hemorrágico entonces estos son los problemas mayores que están en este momento en México si pudiéramos potabilizar todo el agua que no cuesta tanto pudiéramos evitar 80% de las enfermedades y esto si nos redujería el 50% de la mortalidad infantil sobre todo en las zonas rurales y la mortalidad por enfermedades diarreicas y como pueden ver aunque en el promedio hemos ido bastante bien y hemos mejorado sustancialmente si se van a Chiapas pueden ver que si el promedio es más o menos 21 personas por 100.000 habitantes en Chiapas llegamos a 42 entonces obviamente tenemos problemas en Puebla en Oaxaca etcétera o sea hasta 50 muertes por 100.000 es más del doble por el rezago que tenemos esto significa que los costos hay que asumirlos o sea va a costar pero es un costo es una inversión hecho en términos de reducción de gastos en términos de salud entonces claro hay que manejar ríos riberas reducir la contaminación para la vida marina y acuático la destrucción de las pesquerías y los conflictos por la calidad del agua y la cantidad muchos campesinos no quieren recibir los distritos de riego no quieren encargarse porque dicen pues recibo cloaca agua sucia entonces ahí tenemos un problema grave en este campo estos son es un mapa que hizo la Municree una reaseguradora que obviamente paga por los daños y quería ver dónde están las zonas de mayor impacto a nivel mundial por el cambio climático como pueden ver estamos en las zonas de más exposición y creo que no hemos tomado la conciencia tanto por la sequía como por los huracanes o sea en ambas partes pero además aquí tienen los temblores y aquí tienen los ahorita más conocidos tsunamis o maremotos como los hemos usado o sea estamos expuestos a todo esto y si compara con el resto del mundo aquí tienen otro Jócalo Filipinas etcétera la parte de Vietnam estamos en estas zonas y aquí una parte de Australia o sea estamos en una zona y esto implica que tenemos que pensar cómo nos impacta el cambio climático así muy sencillamente como lo vieron en los mapas donde hay sequía se va a hacer más seco y donde tenemos agua vamos a tener más agua entonces más inundaciones y más sequías y esto implica que hay que manejar con la gestión que les había mostrado el agua pero además la mayor masa del mar ¿qué nos hace? más temperatura más expansión de la masa del mar más fuerza por lo tanto huracanes con mucho más potencial y con mucho más destrucción esto hay que entenderlo como proceso pero además no nada más es el viento del huracán sino lo que más nos preocupa y por ejemplo si calculan el problema que tuvimos con Wilma tuvimos olas del mar hasta 12 metros entonces claro estos destruyen de manera mucho más importante y si checan las muertes por huracanes muchas veces están vinculados más con las olas que con el viento entonces es un tema que normalmente hay que trabajarlo más integralmente lluvias excepcionales están que fue el huracán más costoso que hemos tenido no era un huracán muy fuerte pero con una depresión tropical de 7 días 92 ríos en Chiapas salieron de su lecho y obviamente inundaron toda la parte entonces ahí tenemos los manglares que la arquitecta ya mencionó no podemos simplemente empezar a hacer playas sino hay que conservar nuestros manglares porque nos protegen tanto de las olas como de los impactos de los vientos los acuíferos se van a salinizar el CARS en Yucatán está muy expuesto las temperaturas extremas tanto frío como calor ¿por qué razón? ahorita ¿por qué tenemos tanta nieve? por ejemplo en la zona norte del mundo porque hay mucha humedad porque tenemos inundación en el sur por la misma razón o sea el cambio climático nos está alterando todos los patrones de este tipo de procesos y claro si lo checamos en México pueden ver clarísimamente por una parte el aumento de temperatura con los tres modelos hasta 2000 y pueden ver hasta acá es la realidad las precipitaciones mucho más erráticas y estos son los modelos de futuro estos son temperaturas actuales y estos son los aumentos en grados y 2.3 grados promedio por año pueden significar mucho en un momento dado hacia arriba y hacia abajo ojo el promedio no le está el conjunto pero sí muestra claramente que estamos expuestos así se verían los escenarios 61 2000 2040 ven mucho más calor en conjunto para nuestro país por lo tanto más evaporación por lo tanto más expansión de la masa del mar y estos fueron los huracanes que tuvimos simplemente en un siglo o sea sí somos un país altamente expuesto aquí pueden ver el proceso de certificación que había platicado antes fuertísimamente como pueden ver muy severo claro tenemos Sierra Madre occidental oriental tenemos el eje neovolcánico que nos pone en alta exposición y esto es lo que pasa aquí tienen la cubierta vegetal aquí tienen un área agrícola aquí tienen la parte de la materia orgánica y aquí tienen la descomposición y aquí ven la erosión que se está dando y finalmente aquí tienen un suelo totalmente inerte para la producción agrícola pérdida completa para este tipo de procesos estos son los escenarios que hizo Ciencia de la Atmosfera sobre los posibles escenarios para y pueden ver también que tenemos potencialidades si nos manejamos bien con el agua en las zonas del sur y sureste pero esto implica cambiar definitivamente los sistemas de riego en esta zona tenemos que invertir tenemos que hacer infraestructura para aprovechar el agua de la lluvia durante el tiempo de seca y entonces invierno tener condiciones óptimas de producción estos son los costos por las sequías como pueden ver el norte del país ha pagado enormes costos y aquí tenemos un conflicto gigantesco ahorita en Chihuahua entre los menonitas que han obtenido concesiones en los valles que anteriormente estaban de ganadería extensiva y ahorita están perforando porque han calculado que en 10, 15 años pueden acabar con el acuífero paleolítico o sea aguas sumamente viejas y con esto es suficiente la inversión que van a hacer y ya hubo dos muertos por este tipo de conflicto porque el Barzón se opuso a esta concesión aquí tienen las zonas de grave escasez y miren donde estamos ubicados ¿no? es justamente la zona de mayor escasez y pues obviamente todo el país está subsidiando el agua todavía del Distrito Federal este es un cuadro muy interesante esta es la pobreza como pueden ver concentrado en las zonas donde hay menos de dos dólares de ingreso por día y estos son cada uno de los puntos rojos es un evento extremo de los últimos 20 años que costó más de medio millón de dólares o sea como pueden ver coinciden la gente pobre está más elevadamente expuesto ante el cambio climático y esto significa en el país también un problema de equidad tenemos que pensar qué hacer porque aquí también tenemos los recursos este es el mapa que pueden ver con 50 centímetros de aumento del nivel del mar nuestros costas están desapareciendo reconocen el contorno muy difícilmente o sea tenemos un problema gravísimo y yo no he oído hablar las autoridades que estamos trabajando en esto otro tema crucial como consecuencia ese es un estudio que habíamos hecho en el crim migración 1990 2000 por municipio miren la diferencia de 2000 a 2005 eso tiene que ver con las condiciones de mayor sequía y ven muchas van en la zona norte estamos perdiendo enorme población y claro ahorita cerrado las fronteras hacia Estados Unidos se convierte esto en un problema severo hay 800 mil personas la mayoría mexicanos expulsado por el gobierno de Obama que regresaron a México y tiene que reincorporarse en condiciones muy desventajosas de una crisis económica a nuestras condiciones entonces sumamente complejo ay perdón entonces perdón aquí podemos ver claramente la interrelación que estamos haciendo en el sureste es una foto del sureste donde hacemos rosa tumba quema destrucción y obviamente perdemos la biomasa existente entonces yo quisiera mostrar la interrelación entre el vínculo del aire cambio climático con el vínculo que tenemos con el agua el modelo hídrico con la interrelación con la biodiversidad y finalmente cómo esto impacta sobre el suelo o sea podemos ver procesos naturales agravados por problemas sociales que nos llevan finalmente hacia la pérdida de la producción y la obligación de la migración o sea cuando la gente por ejemplo ahorita que estamos trabajando en un transecto del Popocatébeto hacia la Sierra Sur vimos que la gente dice de repente mira los últimos cinco años tres años perdimos todo un año tuvimos una buena cosecha y un año una media pues no podemos sobrevivir porque además no hay seguro agrícola no hay apoyo al campesinado los subsidios se van básicamente de manera hacia la zona norte hacia los distritos de riego y esto nos lleva a un tema muy grave la biodeuda o sea estamos destrozando el mayor potencial con el cual pudiéramos enfrentar el cambio climático que es la biodiversidad entonces no hemos entendido que no todo es seres humanos sino hay que entender una nueva y tejer una nueva relación con la naturaleza donde podemos ambos vivir y ambos beneficiarnos y aquí podemos ver clarísimamente miren la pérdida de la biodiversidad aquí tenemos el problema del nitrógeno que ya lo vimos y este es el cambio climático esta es la acidificación que está avanzando y aquí tenemos un tema que poca gente habla que es la fertilización porque ya estamos perdiendo los fosfatos ya se están lixiviando los mares y por lo tanto tenemos problemas áreas críticas a tala como pueden ver es el eje neovolcánico básicamente estos son los índices de riesgo de terrestre no hay duda es el eje neovolcánico que es el más delicado y aquí vamos al tema por qué razón insisto tanto en que necesitamos hacer una nueva relación con la naturaleza por los servicios ambientales ¿qué nos hace la naturaleza? varios procesos y son cruciales para que podemos trabajar con ellos por una parte nos provee o sea no hay duda nos da agua nos da aire limpio nos da alimentos nos da un montón de servicios pero también nos apoya la producción o sea desintegra los desechos limpia por ejemplo un agua contaminada ponemos un dren un humedal y el agua paulatina empieza la remoción por ejemplo de nitrógeno etcétera hay una serie de fenómenos donde se apoya este proceso pero también los ecosistemas nos regulan quítanle en estas casitas que vimos hace un rato quítanle los árboles con un trópico nadie puede vivir en estas casitas pónganle árboles y la temperatura baja acuérdense la famosa parte son como cinco procesos para sí estoy calculando o sea obviamente tenemos todo este punto crucial para mitigar el viento e infiltrar el agua el clima pero también lo que normalmente olvidamos son los servicios culturales que bonito es si era un bosque era una cascada uno se reconvierte recibe y por lo tanto tenemos una interrelación con la salud los impactos directos inundación calor falta de agua deslizamiento radiación pero también los provenientes de los ecosistemas infecciones rendimientos con desnutrición 12 millones que no cumplen ahorita no pueden comprar los alimentos plantas medicinales pérdida de la cultura y los impactos indirectos los desplazamientos la pérdida de supervivencia crisis económica migración conflictos todo ello hacia mitigación y adaptación y ya yéndonos hacia la zona urbana tenemos un problema la infraestructura que se está cada vez más envejeciendo ¿no? ¿cuántos puentes ya tienen problema en nuestro en nuestro país? nada más el próximo temblor y vamos se han caído hemos tenido suerte en el pasado la vulnerabilidad de asentamientos ¿dónde está la mayor vulnerabilidad? ¿dónde hay la mayor concentración de población? no hay duda ¿no? y este es un esquema un modelo que les traje nada más porque todo el mundo tiene curiosidad sobre el famoso acuífero ¿no? ¿qué va a pasar? y nosotros tuvimos hace ¿qué fue? como cuando la Madrid tuvimos la oportunidad que Pemex nos perforara junto con Geofísica un pozo de tres kilómetros o sea tres mil metros y pudimos checar porque había una hipótesis de que había flujo hacia la zona de Morelos entonces pudimos hacer con estudios isotópicos una parte y como pueden ver este es el primer acuífero en este normalmente estamos explotando el agua que estamos tomando en la Ciudad de México esto proviene de este acuífero este acuífero medio es muy tóxico muy difícil para potabilizar muy complicado el agua pero esto agua que es agua paleolítica este es el agua que sí tiene cierta calidad y obviamente si ustedes ven el nivel aquí es la Ciudad de México y aquí está Morelos mil cien metros o sea obviamente ven que aquí sí hay una interconexión hidráulica pero a un nivel muy muy profundo que siempre ha existido encima de estos niveles se han hecho el ajusco el chichinauzin o sea aquí hemos tenido la irrupción de los volcanes sobre estos acuíferos entonces obviamente si yo estoy empezando a tomar agua de este acuífero perforando acá en esta palapa ¿qué voy a hacer? agravar la subsidencia y ustedes como arquitectos saben lo que significa ¿no? no es casualidad que hemos tenido que reconstruir una nueva catedral que hemos tenido que cambiar la vía porque ya era imposible poder mantener simplemente por la subsidencia entonces los costos arquitectónicos por este mal manejo del agua son elevadísimos las inundaciones todas las zonas que se inundan la contaminación del aire ¿no? muy claro costos enormes en salud entonces ¿qué hay que hacer? porque tampoco quiere ser solamente negativo jerarquizar ¿qué tenemos? y ¿cómo queremos el agua? ajustar la oferta la demanda reciclar aguas tratados ver quién necesita qué tipo de agua para poder avanzar colaborado entre los tres niveles de gobierno pero con la sociedad y las empresas sanear y captar agua prevenir educar promover una gestión de los recursos apoyo tecnológico científico o sea cuando tuvimos un conflicto con los Estados Unidos y debíamos dos mil millones de metros cúbicos de agua y había una sequía pues con un proceso de tecnificación y un manejo ambiental integral pudimos resolver el conflicto por una vez seguimos corriendo ahorita otra vez un problema mapas de riesgo que es crucial ustedes tienen que evitar que en cualquier lugar de riesgo se construya alguna vivienda porque temprano o tarde el agua va a encontrar su camino va a regresar crear resiliencia y claro los medios masivos de comunicación no deben nada más hablar de catástrofes sino deberían tener un proceso educativo también y aquí coincido con la arquitecta las leyes que tenemos el desarrollo regional sustentable prospectivo democrático y participativo que además toma en cuenta las vulnerables esto nos permite y aquí tendríamos las gestiones regionales con todos los factores que habrá que incluir en este campo y claro esta es la pregunta ¿qué planeta querremos? ¿no? finalmente es un solo planeta entonces la respuesta política son acciones proactivas en lugar de reactivas ¿no? el aprendizaje anticipatorio ¿qué vamos a hacer? atacando las causas la presión el sistema tierra la interrelación entre aire agua suelo y biota el sistema humano producción consumo necesitamos ajustarnos respuestos a efectos impactos reducir el estrés ambiental no podemos evitar los eventos extremos pero sí podemos crear resiliencia entre la gente para que podamos precisamente cambiarlo y atender las salidas sociopolíticas como la migración una urbanización caótica los conflictos y la contaminación podemos esto reducirlo y aquí hay que trabajar entonces hay cuatro instrumentos por una parte la gestión demográfica la gestión del tamaño de la economía o sea yo no veo por qué tenemos que exportar desde Baja California hacia Estados Unidos hortalizas agua virtual no y después hacer un acueducto no sé de dónde para llevarles agua a que pueden eso es absolutamente absurdo la intensidad energética ¿qué significa el factor 15? 15 veces la eficiencia ya estamos a nivel en la transición hacia la sustentabilidad ya hay procesos que le dan 15 veces más eficiencia por cualquier proceso energético y finalmente las emisiones hay que reducirlos sistemáticamente este es un típico tema para ustedes los arquitectos en zonas de riesgos pues sí esto es un deslizamiento ¿no? y pueden ver qué pasa con cualquier caso o sea no hay nada que hacer este era un modelo que se hizo integralmente donde varios de ustedes han participado en el río Magdalena que es el río que pudiéramos recuperar integralmente y manejarlo y donde el trabajo interdisciplinario es crucial y claro aquí tenemos que de algún modo vincular la investigación en reducción de pobreza con investigación conservación estos dos con el proceso de mejorar la calidad de vida y crear un círculo virtuoso en lugar del vicioso y esto nos lleva en términos ambientales pues sí aquí está la ciencia por ejemplo ¿por qué no usamos en lugar fertilizantes químicos fijadores de nitrógeno de aire de suelo que estamos produciendo en Cuernavaca en la UNAM? ¿no? ¿por qué la organización de la sociedad desde abajo con la conservación de las semillas y la producción de alimentos autóctonos no necesitamos transgénicos en manos de transnacionales? ¿qué políticas de prevención normas leyes instituciones necesitamos para vincular este proceso? y acuérdense se habló primero de mitigación reducir los gases no se pudo después se habló hay que adaptarse a cambio climático después se habló hay que crear resiliencia y ahorita a raíz de DOA tendría que poner el último que es el loss and damage o sea pérdidas y daños causados o sea ya estamos resignándonos ante los procesos que estamos viviendo y aquí tendríamos el tema de adaptación y de resiliencia y este es el esquema que hicimos para el último reporte del IPCC una integración de tres comunidades epistémicas la de cambio climático la de reducción de desastres y la comunidad de desarrollo si hacemos desarrollo podemos reducir los impactos y podemos avanzar y aquí yo voy a dejar los que están interesados porque ya me pidieron si queremos analizar la vulnerabilidad hay que analizar la arena de vulnerabilidad los actores las agendas y finalmente las actividades para llegar a una arena de bienestar un bienestar de actores una agenda de bienestar y actividades de bienestar y esta huge es una nueva seguridad que es la seguridad humana la de género y ambiental que nos lleva sustentabilidad equidad y obviamente un proceso de desarrollo con calidad de vida y esto es absolutamente necesario para hacerlo los modelos los podemos hacerlo una cobertura universal asentamientos seguros protección con antidesastre con seguridad de humanos pero también ríos limpios y seguridad de salud y aquí sería lo último que quisiera decir que es este rrrr ¿no? que es el reducir el reusar el reciclar y el reeducar esto es lo que hay que empezar a trabajar para que realmente queda y acuérdense que tenemos una enorme biodiversidad y curioso la biodiversidad coincide con las zonas indígenas como pueden verlo entonces la biodiversidad ambiental y cultural van de la mano y es un potencial gigantesco para avanzar y esto nos lleva al último nosotros somos científicos ¿cuál es nuestro rol? cambio tecnológico adelantos en medicina en arquitectura en economía desarrollo de capacidades conocimientos con crecimiento económico con generación de empleo con bienestar esto nos lleva hacia un futuro que obviamente nos da potencial de vida y esos son los dos libros que habíamos hecho sobre el agua los que están interesados en la RETAC muchísimas gracias por la atención muchas gracias doctora Úrsula bien recibimos algunos comentarios preguntas de parte de ustedes muchas de ellas relacionadas con el tema del acuífero recientemente descubierto en esta palabra que ya hizo algunos comentarios al respecto uno de ellos tiene que ver y otro tiene que ver Fernando Franco dice con todos estos datos ¿cómo debemos aterrizarlos dentro de un proyecto urbano arquitectónico para poder contribuir a un mejor manejo del agua? y otra pregunta es si pudiera profundizar un poquito más en el tema de por qué seguimos importando maíz cuando aquí aparentemente pueda haber una suficiencia productiva al respecto el proyecto arquitectónico yo no soy arquitecta o sea pero por eso tenemos que dialogar entre los que trabajamos agua con ustedes ¿cómo pudiéramos manejar? por ejemplo si el Distrito Federal en términos calculamos cuál es el gasto del agua y cuál es la disponibilidad que yo tengo en esta cuenca obviamente con estos dos datos puede empezar a ver cómo puedo hacer una gestión dentro del modelo sistémico que les había expuesto y lo primero que tenemos que ver ¿cuáles son normas y leyes concretas que tenemos para poder manejarlo? y por eso es tan crucial que no tengamos una ley otra vez que privatice simplemente el agua sino una ley ciudadana que muestra donde requerimos recursos los tengamos de la iniciativa privada donde el gobierno por ejemplo en las zonas marginales no hay recursos no hay dinero para pagar ahí necesitaríamos transferencia por ejemplo de subsidios yo me acuerdo cuando yo estaba encargado logré a pasar una ley de tarifas que me permitía hacer transferencia de zonas residenciales industriales hacia zonas marginales y esto permitía a los sistemas de agua tener una autosuficiencia pero también no solamente tomábamos el criterio de pobreza sino la obligación de la gente de ahorrar agua y ahí viene el segundo punto donde ustedes necesitan un proyecto arquitectónico además de poner los ahorradores de agua dentro de las casas necesitamos una ley en la cual se castiga el desperdicio del agua a fuerza ¿qué hicimos nosotros? un mínimo que se necesita por familia y aparte de ahí un ascenso muy fuerte y claro la gente que empezaba a tirar albercas pagaba hasta 15 veces el metro cúbico esta gente dejaba de tirar la alberca porque le salía mucho más barato comprar cloro pero antes que no pagaban el agua pues obviamente el costo social para el resto entonces necesitamos también un criterio de este proceso por ejemplo ¿cómo puedo yo infiltrar en mis edificios agua? ¿cómo puedo captar agua pluvial? ¿cómo puedo reusarlo o reciclarlo? ¿cómo puedo hacer doble usas eficientes? para que no use el agua o ¿cómo puedo manejar y desgraciadamente Bill Gates ofreció 25 millones de dólares para un doble use que ya no usara agua o que dejara ya que lo que estamos echando en el doble use se transformara en un producto sustentable nadie ha podido hacerlo todavía está abierto el concurso a lo mejor alguien de ustedes tenga una idea creativa como pudiéramos transformar la tecnología que tenemos ahorita en este tipo de procesos entonces reusar es reducir es reciclar y finalmente es uno mismo decidir que muchos procesos de agua no los necesitamos ¿no? o sea podemos reducir sustancialmente si la gente en Iztapalapa vive con 35 litros por por persona por guía y aquí en las lomas están gastando 850 litros yo creo que hay una gran diferencia de cambio ¿no? este tipo de estudios habrá que hacerlo y habrá que entonces utilizar y decir no hay agua yo me acuerdo cuando tuvimos el foro mundial del agua Carlos Slim dio una conferencia magistral y me tocó hacer la primera pregunta y la pregunta simplemente era un comentario diciéndole no es el problema de que hay que gastar más agua y vender más agua porque no hay agua en el Distrito Federal el problema del agua es realmente de una gravísima escasez y no hemos tomado conciencia y por lo tanto el tomar el agua del tercer acuífero no es una solución vamos a seguir complicando y los costos arquitectónicos de la subsidencia son mucho mayores que los que vamos a beneficiar con el agua tampoco podemos traer de otros cuentas entonces hay que buscar adentro de la cuenta mismo cómo eficientizar todo no hay más que hacer la importación del maíz tenemos un tratado de libre comercio en el cual estamos obligados a importar un monto X de maíz y a partir de 2008 ya hemos dejado de poder cobrar una diferencia porque se negoció precisamente el maíz un diferencial que hubiera podido cobrarse una tarifa por la importación del maíz el gobierno nunca cobró perdimos creo que 72 mil millones de dólares por el no cobro de impuestos y obviamente aquí hay intereses creados atrás que también hay que entender entonces ¿por qué no usar este recurso este dinero de la importación de los alimentos importemos lo que hay ahorita dentro del tratado de libre comercio estipulado pero el resto podemos nosotros producirlo y empecemos a gestar un desarrollo regional sustentable en las economías campesinas pero esto implica inversiones implica crear sistemas de riego no en el norte sino en el sur y en el norte o sea ahí está el punto y pues sí esto implica políticas pero políticas integrativas donde el entorno natural por ejemplo ¿quién está pagando a Chiapas? todo el servicio ambiental que nos está gestando no solamente empresa sino todo el agua toda la biota toda la biodiversidad la captura de carbón etcétera no se está pagando nada a las comunidades indígenas que están cuidando este recurso y hay un potencial gigantesco muchas gracias doctora por su participación y luego por esta brillante exposición si le damos un aplauso a la doctora por favor le hacemos entrega de la constancia de conocimiento muchas gracias doctora pues yo creo que más bien gracias a ustedes que hayan aguantado hasta las 9 de la noche gracias bueno muy bien muchas gracias con eso terminamos la jornada del día de hoy gracias Gracias.